Un año después nos vimos. Sí, a ver, sacaste la cama del Colón porque te quedaste a dormir varias noches. Me hubiera quedado toda la vida, la verdad. Fue genial lo del Colón porque, por un lado, obviamente, te lo dije aquella vez, es algo que ni siquiera uno sueña, llegar al Colón, un DJ, música electrónica. Entonces, si bien era una responsabilidad terrible, esa semana bajé 5 kilos de los nervios que tenía, pero obviamente después, pasados los shows, que salieron muy bien. ¿Cuántos fueron al final? Cuatro shows y después tuvimos que hacer uno a la ida libre para 40.000 personas, gratuito. Entonces, tanta repercusión, a su vez, dimos vuelta un montón de prejuicios. Había mucha gente en contra de que hiciéramos el show y cuando terminó el show todos dijeron que estaba bárbaro. Los diarios, los subredentos de cultura, diciendo que culturalmente estaba muy bien. O sea, tanto fue el ruido del Colón que, un mes después, me dieron una condecoración en la legislatura como el aporte de la cultura. O sea, así de fuerte fue. Y bueno, obviamente, me quedé como todo el año con eso en la cabeza y bueno, ahora con ganas de seguir haciendo cosas que marquen un poco la diferencia en la música electrónica. Paso mucho, que es el palo tal vez que más conozco, pasó mucho con el rock también demonizado y hubo después estandarte, recién te lo decía, ¿no? Como en su momento, a principios del siglo, salió Ricardo Moyo, Gustavo Cerati, a unirse, a cantar juntos para demostrar las cosas que puede generar el rock. ¿Sentís que te estás poniendo un poco al hombro la música electrónica? Que lo haces, estoy seguro, por pasión, ¿no? Sí, bueno, obviamente yo no estoy a la altura ni de Moyo ni de Cerati, pero sí creo que soy uno de los probablemente de las caras más visibles de la música electrónica. Pero haciendo esto, Colón, fiesta de día... No, no, claro, la idea es mostrar cosas diferentes y mostrar que se puede y ya te digo, tratar de dar vuelta un poco tanto preconcepto que hay que al final no ayuda a nadie y justamente soy yo el que tiene un poco más de espalda dentro de la escena como para poder hacerlo. Quizás si un chico más chico, que recién comienza, quizás tiene las mismas ganas o las mismas ideas, pero obviamente no va a tener la misma visibilidad que lo que haga yo. Siempre, esto te lo pregunto desde la ignorancia, ¿te ha hecho creativo la música electrónica? Mirá, no hay ni yo que se hayan jubilado ni productores y por el contrario, cada vez hay más gente consultando. Pero, Menosio, ¿se puede inventar después del house, de esto, de todo lo que hubo, como con el rock? Siempre parece que no, pero yo todas las mañanas en mi casa tengo 500 mails con música nueva y por eso eso me permite que cada set que hago es diferente del anterior. ¿Y se puede generar nuevos sonidos? Sí, porque además incorporas música y la tecnología ahora ha hecho que yo, por ejemplo, estoy en mi casa y puedo agarrar un pedazo de una canción de Pink Floyd y transformarla para usarla en el Sunset y al día siguiente quizás la misma canción la transformo de otra forma para usarla en una discoteca a las cuatro mañanas. O sea, todas esas cosas que la tecnología dio, las posibilidades hacen que esto sea como mucho más infinito que antes. Laborás con la música, la música es parte de tu vida. ¿Tenés tiempo de disfrutar, de abstraerte del trabajo? Me decían, tengo en la computadora canciones nuevas todo el tiempo. ¿Sabes? Como siempre, el escuchar música se me ocurre que está relacionado a tu laburo, a investigar. Mayormente sí, sí. ¿Pero hay momentos en que te abstraes y que no laburas escuchando música? Sí, pero además, mirá, bueno, yo soy casado, tengo tres hijas y en casa, obviamente, con cuatro mujeres difícilmente controlo yo la música cuando no estoy trabajando, ¿no? Es simplemente fue en Maluma y me muero. No, no, por suerte, por suerte, un poquito, poquito, pero yo qué sé, mi mujer escucha de todo, desde Manu Chao, Seati, pero y las chicas escuchan, por suerte, bastante soul moderno, que está bien producido, como se dice Bruno Mars, Justin Tittle. Esos son momentos que aprovechás de disfrutar. Sí, y a veces me traen cosas que yo ni conozco, listas de acá, de allá, y siempre aprendo algo. A mí, igual, más allá de la música electrónica, me gusta la música en general. O sea, yo vengo de muchas generaciones de música, digamos, ya soy grande y ya te digo, yo arranqué con el rock progresivo de fines de los 70 y eso marcó mucho. Y también, esto tiene que ver con lo que te dije antes, el tipo de set es justamente lo mismo, sería más como un disco largo que una colección de simples.